¿Qué tal? Buenas madrugadas, buenas madrugadas, les habla y los saluda su amigo Víctor Silva de Sirvíos del Más Allá, acompañado del canal hermano Las Tinieblas del Gruñón. Javier, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Bien hermano, pues aquí el Gruñón te visita en un mítico lugar de la Ciudad de México, pues llevándoles una entrevista muy sui generis y esperando que sea completamente de su agrado. Son cuatro de la mañana con tres minutos. Con tres minutos. Y estamos agradeciendo infinitamente de verdad el que nos hayan podido dar la oportunidad de entrar y más que nada este horario. La intención de este horario pues fue captar o desmentir y quisimos ver. La verdad yo la siento muy bien, la siento muy armonizada, la siento muy neutral, como dice Javier. Y creo que ya estuvo bien de tantos mitos, ¿no? De tantas situaciones que se han estado dando y queremos ahorita prácticamente tocar esos puntos tan importantes. Y bueno, el que sepan la historia, porque es una historia que cuando yo la conozco se habla de una casa donde no aparece en el GPS, donde místicamente está borrada la imagen, donde se le clasifica a una persona que no tiene rostro, no tiene, más que es una persona que trabaja de brujería, que hace hechicería, que hace un montón de cosas donde no le estamos dando la oportunidad y al contrario, ahorita nos están dando la oportunidad a nosotros de tocar este tema que en su momento se puede volver hasta desgastante, ¿no? ¿Cómo lo siente usted, Mir? Yo puedo decir bienvenidos a esta La Morgue de las Muñecas. Gracias porque también les ha interesado, les agradezco mucho. Y si fuera muchos mitos, no me molesta que estigmaticen esta casa. Yo no puedo gobernar las mentalidades de las personas. Simple y sencillamente puedo aclarar una cosa. Hay casas muy normales, muy bonitas, con flores, se ve mucha armonía. Puede vivir ahí un traficante, un violador, un homicida, etc. En esta casa puede haber cosas raras, fuera de lo común, más sin embargo, como lo acabas de decir, se siente armónica la casa, se siente con armonía. Entonces, hay muchos mitos que no, pero también hay cosas en esta casa que llaman la atención, la curiosidad cómoda de ustedes. Y puedo decir que esta casa es una casa de huéspedes, una casa para ánimas, para espíritus. No me interesa si son de oscuridad, si son de luz, etc. Simple y sencillamente yo ofrezco el ritual que lo tengo todo el año. Aquí todo el año, si le quieren llamar así todo el año, todo el año aquí se les respeta, aquí se les recibe. Y aquí, pues sí ha habido manifestaciones muy interesantes. Aparte de por qué específicamente los días dos, o los días primeros, o los días... Si sabiendo de antemano que es una dimensión completamente... Porque está todo el año, por todos los tiempos, por todos los tiempos. Es igual que el 10 de mayo, nada más festejan el 10 de mayo, si es madre todo el año. Claro. A ver, hablemos de los difuntos primero. Energías. A mí no me puede incomodar ni en absoluto, porque además he llevado un proceso por muchísimos años. Esa misión, desde los 7 años, me llegué a dar cuenta de que me buscaba lo que a la gente le da miedo. Y siendo 7 años, ¿por qué? Porque me llevaron a un panteón y el primer contacto que tuve, que yo recuerdo, fue a los 7 años. Mientras los adultos estaban viendo a su difunto, pues yo como niña andaba recorriendo el panteón y vi con una zanja donde tiraban ahí ataúdes, con restos incluso. Llevo ahí una bolsa de papas. Y cuando me brinqué y encontré huesitos, ¿qué horas explicarlo? Ojalá en que palombina, 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 una rótula, una mandíbula. En ese entonces yo no sabía, tenía 7 años. Y tiré las papas y metí los huesitos. Y los adultos nunca se dieron cuenta que yo llevaba los huesos que recogí ahí. Al llegar a la casa, abrí mi almohada, la descosí, metí los huesitos y la cosí. Cosa que a muchas niñas les podría dar miedo, a los padres no lo iban a aceptar, o iban a decir, esta niña está loca, etc. Pero lo supe hacer y por muchos años, e incluso cuando llegaba al internado, estuve internada, pues me llevaba los huesitos y hacía lo mismo. Desde ahí me agradó todo lo que fuera respecto a panteones, a cadáveres, etc. Entonces fue mi inicio para indagar, investigar, meterme a diferentes religiones, leer y acercarme mucho a lo esotérico. Ahora a esta edad, hablando de muertos, no me incomodan, en absoluto. Y hablando de vivos, tampoco, simple y sencillamente no se daña a nadie. A nadie lo meto a fuerza. Si gustan estar como ustedes, bienvenidos. Si se sienten incómodos, pues se pueden retirar y jamás volver a pisar la casa. O sea, es un criterio. Yo respeto todas las religiones. Las personas que puedo, quiero, ahora sí, perdón, se me da la gana, pues los recibo. Y si se sienten mal, pues es su problema. Yo no los fui a traer. Ellos quisieron venir. Esas personas, cosa que les agradezco su interés y su tiempo. Pero bueno, vuelvo a repetir. De los vivos no me molesta. ¿Por qué? Porque los vecinos, o etcétera, que son los primeros en ahí, está, y no me quieren hablar, no me quieren saludar, esconden a los niños atrás de ellos, etcétera. Son las personas que han venido a tocarme a la corta, a la larga. Que si les veo la vareja, que si les hago una limpia, que si están trabajados, que si esto, que si lo otro. Y lo digo abiertamente, me están grabando. Y de todas esas personas, ninguna puede decir que les he cobrado un fruto. Jamás. Es más, supongo unas semillas, supongo un vaso de agua, pero nunca cobro. Y los atiendo y los recibo. Pero de los vivos, pues, ahorita dicen no, y al rato están, hasta quieren pagar. Con tal de ser recibidos y con tal de que uno diga, te he hecho la baraja, todo ese hecho, yo no lo hago. Y eso es importante, no, también porque tocaste un punto muy importante. No fue nada más por hacerlo, realmente te documentaste, te preparaste, y bueno, el resultado está, es evidente y es palpable. Manejas las energías. Perdón, perdón la interrupción. Yo soy encarnada. Yo no puedo manejar energías. Yo no las elijo. Yo soy una servidora. Yo estoy para servir. Soy un instrumento para servirles. Yo no las traigo. Yo no las, ellos me elijo. Si yo voy a un panteón y digo, quiero tierra de esta tumba, porque esta energía yo la quiero, pues sería mucho el ego de decir, yo te elijo, yo te encadeno y yo te llevo y yo te tengo. No, puedo ir por diez tumbas y digo, esa me gustó y la voy a tomar y volteo y me agradó más la otra. Ahora, yo no estoy eligiendo, me está eligiendo, no, llévame a mí, aquí estoy, yo necesito o yo quiero servir. Me morí sin terminar mi misión. Ayúdame a terminarla. Entonces, yo no elijo, me eligen. No puedo manejar ese ego de, yo las traigo, yo las llamo, yo las esto, no. Siempre y sencillamente obedezco. Me refiero al manejo porque evidentemente es una convivencia, ¿no? Más bien, esa es la palabra correcta. Coloquial, bueno, satisfecho. Es la convivencia, la sana convivencia, ¿no? Porque te respeta y tú lo respetas. ¿Por qué se llega a eso? Yo no trato de convencer a nadie, pero aquí está esto. Todos, si nos espantan, ustedes creo que lo han oído, de que dicen, me espantaron, te espantaron, compadre, miéntale. La madre, dile de groserías para que se vaya. Y yo digo esto, a ver, se presenta una entidad y me está asustando y le miento a la madre y lo ofendo. ¿Por qué no podemos coordinar una cosa? Que ahorita estamos aquí y luego vamos a estar allá. Y si nos queremos acercar a un ser querido por alguna cosa y es nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro esposo. En cambio, ellos saben agradecer también. En que digo, si están, si existen, yo sí creo en ustedes. Aquí hay agua, aquí hay tierra de panteón, aquí hay flores, aquí hay luz, aquí hay un luz y progreso. Desarrollate, sigue tu camino, si te quieres quedar, quédate, es un respeto. Entonces, como son pocas las personas que sin lucrar, porque si no, ahí están los espiritistas, espiritualistas y tantos que lucran. Que mucho ojo le son, sin lucrar. Sin lucrar, ni quinto, es más fácil que ofrezca que dé a que me dé. Porque no acepto, ni siquiera regalos. Si acepto muñecas, tienen que ser usadas. Y ni siquiera un regalo, así sea navidado mi cumpleaños. Yo lo único que puedo aceptar es comida. Y ni siquiera un kilo de frijol, un kilo de... Y ahí se me despensa. No. Unos frijolitos, un arroz, te sale rico el molito, a ver, que ayudo en esto, esto. Y cuando puedas me regalas un taquito. No puedo recibir ni siquiera que mi cumpleaños es una blusa. Yo no puedo recibir nada. Yo no tengo que pagar nada, ni que me paguen, ni tener ninguna renumeración por esta casa, por esta casa de huéspedes de ánimas. Porque yo sé que están y no es alarde en desnada, pero no nos suelta. Somos pensionados, no tenemos mucho dinero. Estiramos la pensión, no vivimos con lujos, pero no nos suelta. Y yo agradezco a esa, eso que dices, una convivencia con difuntos, con energías. Es más fácil, y creo que lo han oído, le tengo más miedo al vivo que a muerto. Eso no quiere decir que no sepa o no haya yo tenido esteriasias paranormales en donde sí se han presentado seres de oscuridad que hasta lastiman. Y yo he durado con moretones, y no es así, de que diga yo, uy, uno, otro, estigmas, no. Un recargón en una sola ocasión que me hicieron, y pues a los dos, tres días ratifiqué por qué tenía yo el moretón. Bueno, hablando científicamente se puede decir, me faltaba oxígeno en el cerebro, se mude más, lavado de coco, estoy mintiendo, X. Pero vuelvo a repetir, no lucro, no quiero convencer a nadie, no me interesa. Simple y sencillamente, opino, platico, me preguntan, respondo, sí he tenido manifestaciones. Entonces, para no tener el miedo ni ser atacada, se hace, vamos a decir, una sociedad. Yo les hago, yo les pongo una casa, yo les pongo un ritual, yo esto, yo lo otro. Ya me metí en eso, ya los llamé, ya sé que están cerca, entonces no nos ataquemos, yo les respeto, sea quien sea, yo no soy Dios, yo no soy juez. Yo no puedo decir, tú eres violador, tú eres, no, ya son energías, ya no está en mis manos. En mí nada más queda ponerles luz, hacerles un ritual y reconocer que están, son y existen. Y que son muy olvidados. Entonces, de alguna manera, los incubosucos, seres de oscuridad, por lo menos se cedgan. Por lo menos, vamos a decir, respetan. Porque saben que son recibidos, que son respetados, que sé que están, que existen. Entonces, no me ataquen. Ya no, antes sí, porque no sabía yo manejar energías. No digo que ahora, aprendí. Aprendí a darles un lugar, un respeto, y por favor esto, y por favor aquello. Pero, vamos a decir, si tú sabes que esa persona es violador, es asesina, vende órganos, ¿cómo lo vas a meter a vivir a tu casa? Sí, no, de broma. ¿No? Bueno, si son íncubos, sucubos, son energías que todo el mundo rechaza, compresinándose, poniéndose protección, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y todo lo que sabemos, yo soy el revés, yo no soy Dios, yo no soy juez, yo sé que hasta no existen, son bien recibidos, los más despreciados. Cuando la gente de alguna manera me ha querido denumerar o darme un pago, a mí de dinero no me apre, y de agarros tampoco. ¿Quieren pagar? No están obligados a pagar nada de esto, porque ellos no cobran. Aquí el humano es el que necesita la lana, el ego, ellos no. No, perdón, ellos no, ni pagan renta, ni pagan luz, perdón. Pero quieren sentirse a gusto, hagan esto, el día que quieran, arréglense, se arreglan para una pachanga o esto o el otro. Y les sirvió lo que yo les dije, o lo que les di. Arréglense y váyanse a un panteón, al que quieran, y compren unas flores, su economía o su miseria, lo que quieran. Las nubes son baratísimas, un ramo de así 30, 40, 50 pesos, es barato. ¿Quieren comprar la de olas rosas? Es cosa de ustedes porque quieren, porque pueden y porque se les pega la gana. Metanse a un panteón y recorran el panteón y las tumbas más olvidadas, porque hay unas bonitas flores frescas, etc. Las más olvidadas, lleven su escoba, lleven su cubeta, y esa, aunque sea pura tierra, acomódensela, riéguenla, barránsela, y pónganle una flor, una ramita. Y recorran el panteón y las más olvidadas, pónganles una flor y díganles luz y progreso. Háganles una visita. Yo no les digo que recen o no recen, lo que les nazca, hermano, luz y progreso, el que trasciendas, o sea, lo que les nazca, lo que quieran. Esos, si quieren pagar, váyanse a un panteón y las tumbas más olvidadas, las visiten, las llegan, las llegan, eso, si quieren pagar, sigan, no vayan. Porque esto, ni ellos lo cobran, ni yo tampoco. Muy bien. Tocando el tema más llamativo de este hogar, son los muñecos. Y sabemos, por lo que nos ha hecho el favor de contarnos, que cada muñeco tiene una historia específica, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay amargura, donde hay una carga energética, que en su momento se ve reflejada en cada uno de esos muñecos. Coraje, odios, murieron muy lastimados, muy dejados, muy humillados. Y muchos, pues sabemos todos, que fueron sacrificados, la mayoría por adultos. Entonces, están enojadas esas energías, no trascienden, pueden ser niños, niñas, incluso pueden ser adultos. Hay viejos con mentalidad muy infantil, si hay jóvenes con edad muy madura, nosotros manejamos las edades cronológicas. En otra dimensión, ¿no? No hay tiempo, no hay edad, no hay nada de eso. Pero son energías lastimadas, ofendidas. Y sobre todo, y lo sabemos, hay mucho abuso en la niñez. Hasta por su propia familia. Al grado que hasta han querido hacer una ley de que si los padres le pegan a los hijos, pues ahora sí se les condena. Pero ellos antes los medio mataban, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Entonces, todas las muñecas, yo he procurado, por añísimos, de recabarlas, de hospitales, de orfanatorios. De, de, este, panteones. Pero ahí va, si yo entro a un panteón y voy a tomar la muñeca de la tumba de una niña o el juguetito, lo que sea. Yo ya llevo una, muera. Ese no sería rojo. Tomo esa muñeca que ya estuvo ahí en el panteón y le pongo una nueva. Hago un intercambio y me traigo. Yo no gobierno, yo no mando. Si la niña de la que yo tomo se supone porque me eligió. No uno los elige. Ellos ya estuvieron vivos y ahora están muertos. Saben más. Saben de esta vida y saben de la otra. Y nosotros todavía no nos explicamos esto. Claro. Hay niños que mueren, pero hasta muchos por negligencia de los padres. Por enfermedad, por X. Y hay unos que luego van y luego no van. Por descuido. Exacto. Esa entidad, esa energía, pues ya está en el otro plano y se siente mal. Ya no voy a decir odio ni coraje porque solo ellos saben. Pero no se va. Como ustedes creo que lo han visto o lo han oído, todavía los buscan. Mamá. Oye, ¿qué juegas conmigo? O sea, de alguna manera ha habido manifestaciones en ciertos lugares. Entonces, hasta en hospitales. ¿Por qué? Porque, bueno, como hace rato lo comenté, tengo amigas, amistades en hospitales. Como Palbuena, Choco, etc. Entonces, cuando me hablan y saben a lo que me dedico más o menos, entonces me dicen, ¿sabes qué? Falleció una niña así y venía quemada o venía golpeada. O sea, ¿no? Pero ya se fueron a esto y estaban tan desesperados los padres. Y como tenía su peluche o tenía su muñeca, esto no se la llevaron. Pero yo tengo que saber, porque es obvio, eres mi amiga. Y la niña, ¿no? Pues es que la quemaron con agua caliente, un descuido, esto, lo otro. Pero se les olvidó una muñeca. O ya no la quisieron. O dijeron, no, ya no se la lleves a mi mamá porque va a llorar, dígale. Entonces, de alguna manera, en el transcurso de los días de la vida y a lo largo de 70 años, he sabido que ahí yo recajo esa muñeca y yo la traigo. Entonces, para mí, en esa energía, la tranquilizo. Los muñecos que están colgados significan eso. Que son los verdugos, los que los violentaron, los que los descuidaron. Cuando son menores de edad. Toda esa violencia. Por eso me fui más hacia muñecos y no hacia adultos. Cuando hay adultos, bueno, pues pongo la cajetilla de cigarros o el encendedor o la camisa o el bikini de la difunta. ¿Por qué? Porque ya como adultos, pues somos más propensos a saber defendernos. En cambio, los menores no. No les prestamos tanta voz. Entonces, aquí eso es lo que encuentran. Una tranquilidad, una plática, un reconocimiento. Si estás y te siento, sí, bienvenido. Esto, lo otro. Y mira, ya están colgados los que te hicieron. Ya esto, ya lo otro. Siéntete más tranquilo. Todo tiene su castigo. Todo esto, todo lo otro. Aplaca tu ira, tu amargura, tu tristeza. Que muchas veces sabemos que luego los padres... Se muere la criatura y van... No lo quieren ni dejarlo. Quieren se enterrar ahí. Luego, cada ocho días. Luego, cada año... Y luego, ya no me. Hasta que se olvide. ¿No es así? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!